Música Ese árbol olla de Juárez es un pueblito afamado Donde han nacido valientes, que por poco se han matado Como es el caso de Pedro, que unos cobardes mataron 17 de febrero, 91 corría, Pedro se hallaba tomando Sin pensar que los seguían, por una cuenta de amores Eso era lo que decían Música Entraron a la cantina, los tipos que los seguían A ti te andamos buscando, Pedro Contreras decía Y venimos a matarte, porque ya no las debías Y hayles un saludo, familia Contreras Ua Pedro era un hombre valiente, que el miedo no conocía Vamos si quieren pa' afuera, y al mismo tiempo reían Ya no le temo a la muerte, sé que algún día llegaría Música Se salieron para afuera, muchos golpes repartían Y al cabo de unos minutos, Pedro bien limpio salía Una vez más demostraba, que no más se las podía Música Ya casi de madrugada, Pedro a su casa volvía Sin saber que ya la muerte, su vida se llevaría Con calibre 38, Pedro Contreras moría Música Música Música